Sé que el tiempo ha avanzado porque siempre en la bienvenida, pues el tiempo se nos va un poquito más Pero quiero compartirles un mensaje completo, amén Como decía el hermano Ortiz, él decía esta palabra Yo ni predico corto, ni predico largo, predico completo Ortiz salía con unas palabras filosóficas tremendas, gloria al Señor Y yo pues bueno les digo que quiero predicar completo porque a los jóvenes necesitamos tenerlos listos Yo estoy dispuesto, ¿cuántos están dispuestos para la guerra? Porque aquí están dispuestos para muchas cosas Pero hay que estar dispuestos jóvenes para la batalla ¿Ustedes están dispuestos? ¿Estamos dispuestos para la batalla? Porque esto no es solo cosas de muchachos Hay que estar dispuesto siempre para pelear Las batallas divinas, las batallas del Espíritu De esos que quiero hablar en esta noche Vamos a ir al capítulo 6 del libro de los Efesios Cristo vive Cristo vive Capítulo 6 de los Efesios Leo para ustedes En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Desde el versículo 10 Por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra gobernadores De las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Por tanto tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo Estad firmes Estad pues firmes Ceñidos vuestros lomos con la verdad Y vestidos con la coraza de justicia Y calzados los pies Con el apresto del Evangelio de la paz Sobre todo tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar Los dardos de fuego del maligno Y tomad el yelmo de la salvación Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Orando en todo tiempo Con toda oración Y súplica en el Espíritu Y velando en ello con toda perseverancia Y súplica por todos los santos Amén Padre te damos gracias Porque tú nos das este gran privilegio De estar aquí congregados En este inicio de nuestra convención nacional En la parte segunda Oh Dios En la ciudad de Arequipa Bendícenos Háblanos Tu palabra corre libremente Señor Tu palabra es Espíritu y es vida Y es espada del Espíritu Bendícenos a través de ella Padre Bendice la juventud La adolescencia Hazles a ellos conscientes De la gran lucha De la gran guerra Que hay En los días que vivimos Tal vez más Que en días pasados En épocas pasadas Hoy Se ha acrecentado Las fuerzas del enemigo El cual se ha reforzado El cual ha aumentado su arsenal Pero tú eres más grande Que cualquier arsenal del diablo Y el arsenal que tú nos das Será siempre suficiente Será siempre adecuado Para poder vencer nosotros Toda hueste Y todo poder Del enemigo En el nombre de Jesús Nos depositamos en tus manos ahora Gracias Señor Amén Jesús Amén mi Dios A su nombre Pueden sentarse Queridos hermanos Alabanzas al Rey Gloria al Señor Saludos desde Panamá hermanos Quiero hablarles Aunque ya les adelanté El significado del título El cual es Una verdadera guerra mundial Este mundo ha sufrido A través de su historia Continuos Conflictos Y grandes guerras Que lo han marcado Confusiones Que se han extendido Prácticamente en toda la tierra Hoy en día El mundo está Con temor Ante un conflicto Que está bien lejos de aquí Pero su oleaje También nos llega A nosotros Ya Y podemos ver Resultados En nuestra economía Y en nuestros asuntos Nacionales Por esa guerra Que ocurre Muy lejos Y que la peor amenaza Es Precisamente Que se vuelva mundial Lo cual es posible Lo cual es posible Pero nosotros no estamos Esperando guerras mundiales Estamos esperando Las grandes batallas divinas Y sabemos que este mundo Es de Dios Es propiedad divina Y ningún diablo Aunque sea un diablo Disfrazado de hombre U hombres Podrá adelantar El programa de Dios Claro que va a haber Una guerra mundial En su momento En su tiempo Si usted quiere saber Un poquito más De ese tema Lea el libro Apocalipsis Que estamos ofreciendo Desde Trujillo Ya ustedes han oído Todo eso Y esperamos Que aquí algunos Lo puedan adquirir también Gloria al nombre Del Señor El hecho es Hermanos Que desde hace Seis mil años Hasta ahora Se está librando En el mundo Una guerra mundial Valga la redundancia Una guerra mundial Que repito Dura ya Seis mil años O un poco más Allí el general Enemigo Es el diablo El Señor Lo reprenda Contra que está peleando El diablo Está peleando Desde hace siglos Contra la soberanía De Dios Porque Dios Es el Rey De Reyes Y Señor De Señores Y es el creador De todas Las cosas Y este mundo Y todo lo que en el hay Le pertenece Al Señor No es del diablo Es del Señor Es una lucha Entre el cielo Y el infierno Nosotros tenemos En esta batalla Una participación Activa Yo algunas veces Me siento Como en una guerra De verdad Contra las tinieblas No es que No es de verdad Claro que lo es Pero saben A que me refiero A veces pienso Y digo Yo en este momento Estoy peleando En un terreno De batalla Difícil Quizá Muy muy difícil Las batallas De Dios Me siento Como un soldado De Él Y lo somos Somos soldados De Dios Cristo vive Para siempre Pero dentro De esta batalla Nosotros tenemos También nuestras Trincheras Diríamos Nuestros Cuarteles Y uno De los Cuarteles Que tiene La iglesia Diríamos Que todavía Nos queda Es el hogar Es la familia Allí tenemos Allí tenemos Un cuartel Allí estamos Atrincherados Hay un pasaje En el capítulo 21 De segunda De Samuel Que nos Narra Una historia Singular Nos Narra La historia De Rispa Era Una concubina De Saúl Que tenía Hijos De Saúl Y como Los Gabaonitas Se habían Quejado Y tenían Que Darle Algo Como para Vengarse De Saúl Que los Había tratado De aniquilar Teniendo Ellos Un juramento De Israel De que no Los iban A tocar A pesar De que Habían entrado A Israel Con engaño Para no Sufrir La destrucción No obstante Me dio Entre ellos Y Josué Un juramento Y ese juramento No se podía Romper No se podía Quebrar Saúl trató De matarlos Entonces Dios Envió Un juicio Terrible Sobre Israel Nadie Sabía Por qué Hasta que Dios Le reveló A David Rey De Israel Y le dijo Es por Los gabaonitas Si no arreglan Eso No va A parar El juicio De Dios Sobre Israel Y entonces David se movió Y les preguntó A los gabaonitas Que quieren Ellos no querían Plata Ellos no querían Posesiones Ni nada más Querían Seguir Entre el pueblo De Israel Y para Mostrar De alguna Manera Su venganza Sobre Saúl Enemigo De ellos Dijeron Entréguenos Siete Varones De los De Saúl Y estaremos Contentos Nosotros Los colgamos Y se acaba Y se acaba El asunto Cerramos Esto Entonces David Accedió Y dentro De los que Les entregó Estaban Cinco hijos De Mical Una hija De Saúl Y los dos Hijos De Rispa Ahí es Ahí es que Voy Tuve que Hacer Este Recorrido Para que Entendamos Esto De Rispa Los colgaron Los colgaron Y quedaron Ahí colgados Nadie se Preocupó Por sus Cuerpos Pero esta Madre Llamada Rispa Dijo No yo no Puedo Permitir Mis hijos Tienen Una Dignidad Son mis hijos A pesar de Todo Son mis hijos Y se fue A donde Fueron Ejecutados Y Los bajó Y los puso En tierra Levantó Un campamento Allí Como una Enramada Con un Manto Que ella Puso Ahí Y estuvo Desde el Principio De la Ciega Hasta el Final Estamos Hablando De semanas De muchos Días ¿Sabe Que hacía? Cuando venía Un ave De estas De rapiña Que se alimenta De carroña A pararse En los cuerpos De sus hijos Ella salía Y los espantaba Los espantaba Y se iban Las aves En el día Estaba cuidando Si se acercaba A una De estas Bestias Que también Comen Cuerpos Muertos Ellas Se acercaban Para despedazar El cuerpo De los hijos De rispa Pero ella Salía En defensa De sus hijos Y espantaba También Ahuyentaba Las bestias Del campo Que lindo ¿No? Como esta Mujer Se preocupa Por sus hijos Ella No permitía Que rompieran Esa dignidad De ellos Hasta que David mismo Se dio cuenta Intervino Y entonces Tuvieron Un funeral Digno Como seres Humanos Y especialmente Como descendientes De Saúl Fueron Enterrados Con dignidad ¿Quién los cuidó? Rispa Una madre Ejemplar Imagínese Usted En su hogar Usted Sabe Que hay que Espantar Aves Del cielo De rapiña Aves Carroñeras Hay que Espantarlas En la Biblia Muy a menudo Las aves Representan Los demonios Por eso Aquella Semilla Que se Perdió Junto Al camino Porque Las aves La agarraron Y se La llevaron Y no Permitieron Que esa Semilla Produjera Fruto El Señor Interpretó Y dijo Estos son El diablo Que cuando ve La semilla Sembrada Junto al camino Llega Llega Y se La roba Y se La lleva Y no Hay resultados Ahí comparó Como hacen Otros También En la Palabra Las aves Con los Demonios Hermanos Los demonios Trabajan Que se Ría El que Quiera Allá Afuera El que Me Oye Y que Me diga Estos todavía Creen en Demonios Están como En los Tiempos Allá De Los Dinosaurios No sé Que se Ríe Ríete Que eso También Te lo Hace El demonio A ti El diablo Te está Robando La palabra Y ni Cuéntatelas Así que No solamente Eres un Risueño Sino También Un ingenuo De las Cosas Espirituales Y que Son de Vida O Muerte Para Ti Si Los Demonios Existen Y están Llenando Los Aires Los Aires Están Llenos De Demonios Ah No Los Veo Tampoco Ven Los Microbios Yo Conozco El COVID Pero Lo Conozco Porque Le han Sacado Fotos Y Lo Han Ampliado Enormemente Y Se Ve El COVID Pero No es Que Es De Ese Tamaño Es Un Virus Todavía Más Pequeño Que Los Microbios Que Las Bacterias Es Un Virus Que Nadie Ve Usted Lo Ve En Una Foto En Una Postal Pero Realmente Usted No Ha Visto El Virus Entonces No Existe Si Existe Y Para Decirlo De Una Manera Pica Fuerte Los Demonios Pueblan Los Aires Más Que Los Virus Hay Más Demonios En Los Aires Que Virus En Los Aires Y No Lo Estoy Diciendo Yo De Mí Mismo Es Que La Palabra Lo Dice Con Toda Claridad Hermanos Somos Guardianes De Nuestro Hogar Nuestro Hogar Es Una Trinchera Nuestra Podemos Salir En Defensa De Nuestro Hogar Y Pueden Venir Los Misiles Del Diablo Contra Nuestro Hogar Contra Nuestros Hijos E Hijas Pueden Venir A Través De Distintos Medios Que El Diablo Utiliza Pero Va Haber Una Madre Va Haber Un Padre Cristiano Que En Esa Trinchera Se Mete A Orar Se Mete A Disparar La Palabra Se Pone A Detener Las Hordas Diabólicas Y Sabe Que Va Haber Un Hogar En Victoria Va Haber Un Grupo De Jóvenes Que Honran A Dios Un Grupo De Adolescentes Que Pueden Testificar Sin Miedo Y Sin Vergüenza En Su Colegio Y Decir Yo Creo En El Dios Todopoderoso Yo Soy Salvo Por Jesucristo Alabanzas Al Nombre De Dios El Aire Está Dominado Por El Príncipe De La Potestad Del Aire Que Es Satanás Y Desde Allí Él Tiene Legiones De Demonios De Toda Clase De Potestades De Gobernadores De Las Tinieblas De Príncipes O Principados Satánicos Que Están Que Están A Cargo De Países De Ciudades De Barrios Etcétera Ubicados Para Hacerle La Guerra Y Destruir Destruir Al Hombre Y Ver Si Destruyen El Plan De Dios Para El Hombre Ese Es Su Trabajo ¿Cómo Lo Hacen? Una De Sus Formas Es A Través De La Carnalidad La Carnalidad Dios Formó El Cuerpo Humano Y Lo Hizo Perfecto Lo Hizo Con Unas Características Especiales Queridos Jóvenes Lo Preparó Para La Eternidad Porque El Cuerpo Estaba Potencialmente Capacitado Para Ser Eterno Solo Tenía Que Comer Del Árbol De La Vida Que Era El Complemento Y Ese Cuerpo Era Eterno Por Eso Que Deseamos La Eternidad Por Eso Que El Hombre Desea Vivir Más Por Eso Que La Ciencia Va Avanza Para Ofrecer Más Calidad De Vida Y Expectativa Mayor De Vida Por Eso Es Que Muchas Religiones Se Levantaron En El Mundo Pensando En Esas Ansias De Eternidad En Esa Nostalgia Del Cuerpo En Lo Profundo Nostalgia De La Eternidad Que Dios Originalmente Le Prometió Al Hombre Eso Eso No Es Casual Alabado Sea El Señor Y Dios Crió Ese Cuerpo Humano Pero El Diablo Logro Infiltrarse En Relación A Este Cuerpo Logro Mucho El Diablo Le Ganó La Batalla A Adán Entonces Adquirió Una Especie De Derecho De 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 Legalidad Para Hacer Lo Que El Señor Dice Que Es El Diablo El Príncipe De La Potestad Del Aire Lo Dice Tres Veces En El Libro De San Juan En El Capítulo 12 En El Capítulo 14 Y 16 Lo Dice Y Lo Identifica Como El Príncipe De La Potestad Del Aire Y Está Eso Bien Claro En El 14 30 Dice No Hablaré Ya Mucho Con Vosotros Porque Viene El Príncipe De Este Siglo Y El Nada Tiene En Mi Esa Palabra Es Demoledora Hermanos Usted No Puede Decir Eso Ni Yo Claro En Cristo Yo Puedo Hacerle Cualquier Maroma Al Diablo Y Me Escondo Detrás De Cristo Y Va Venir En Carrera Para Pero Choca Con La Roca Inconmovible De Los Siglos Eso Si Lo Podemos Hacer Hacerle Lo Que Quiera Y Hasta Retarlo A un Cara A cara Pero Nos Escondemos En Cristo Viene Con Su Furia Pero Se Estrella Cristo Vive Para Siempre Porque Él Es Si Tiene Mucho En Nosotros Por Por Eso Morimos Por Eso Nos Enfermamos Por Eso Tenemos Inclinaciones Contra Las Que Hay Que Luchar Para Poder Obedecer A Dios Hay Tantas Cosas Esa Esa Nuestra Batalla De 24 Horas Diarias Queridos Jóvenes Y Hermanos Pero Cristo Si Dijo Él Viene Pero Él No Tiene Nada En Mí Y Eso Lo Podemos Barajar Muy Bien Aquí Pero Hoy No Lo Vamos A Hacer No Tiene Nada El Diablo No Logró Ni Una Sola Pero Ni Una Sola Victoria Sobre El Hijo De Dios En Todas Las Que Trató Se Estrelló Se Equivocó Fue Reprendido Se Alejó Huyó No Se Volvió A Ver Más Durante Un Tiempo Quizá Por La Vergüenza Si Es Que Le Queda Alguna Pero Cuando Vino Contra El Hijo De Dios Desde Que Era Un Recién Nacido No Pudo Hacer Nada Y Por Eso Jesús Dice Él No Tiene Nada En Mí Ahora Es El Juicio De Este Mundo Dice Juan 12 31 Ahora El Príncipe De Este Mundo Será Echado Fuera Nada Menos Cuando El Señor Está Hablando De Lo Que Hará El Espíritu Santo Y Todo Esto Él Incluye Esta Maravillosa Verdad Que Resulta Ser Transversal En Todo El Programa Redentivo Divino El Diablo Está Sentenciado Y Será Echado Fuera Y Fue Echado Fuera El Acusador De Nuestros Hermanos Y Fue Lanzado Del Cielo No Del Cielo De Dios El Diablo No Ha Llegado Nunca Ya Se Refiere Al Cielo Sideral Donde Él Trabaja Se Refiere También A Este Cielo Del Aire Y De Las Nubes Y De Las Aves Que También Es Mencionado En La Palabra Donde Está Su Cuartel General Allí Donde Él Trabaja Y Desde Allí Tira Sus Misiles Y Está Inventando Cuanta Malicia Se Le Ocurre Para Acelerar Lo Más Rápido La Corrupción Humana Como Hizo En El Diluvio Había Una Promesa De Redención Había Un Mesías Que Vendría Y Le Aplastaría La Cabeza Esa Era La Sentencia Que Había Sobre Él Entonces Él Dijo Vamos A Corromper Rápidamente La Raza Humana Y Empezó A Corromper Y En Un Momento Dado Llegó A Tal Grado La Corrupción Humana Que No Había Nada No Había Nada Hermano Todo El Mundo Se Corrompió Todo El Mundo Se Dañó En El Pecado Y La Maldad En La Malicia Y En La Carnalidad Y Dice La Biblia Pero Allí Está Un Pero Divino Noé Halló Gracia Ante Los Ojos De Jehová No No Pudo El Diablo Porque De Allí Dios Volvió De Nuevo Y Construyó Otra Plataforma De Avance De Su Plan Y El Diablo No Pudo Detener Eso Es Parte De Él Nada Tiene En Mi Gloria a Dios Como Dijo El Señor No Pudo Detener El Plan De Dios Pero Volvemos Al Cuerpo El Cuerpo Nuestro No Es Un Enemigo Nuestro Pero Es Un Instrumento Fácilmente Usado Por Satanás A Través De Esto Que Se Llama Carnalidad Por Eso Hay Algo Que Se Llama Concupiscencia En Esta Carne No Importa Quien Sea Usted No Importa Cuán Bueno Usted Quiera O Pueda Ser Ni Siquiera Importa Cuán Cristiano Pueda Usted Ser Hay Algo Que Está Metido En El ADN De Este Cuerpo Que Cargamos Y Se Llama Concupiscencia Que Es Una Trinchera Del Diablo Es Una Trinchera Del Diablo El Cuerpo Que Había Sido Creado Para Ser Templo De Dios Es Una Verdadera Cueva De Ladrones Trayéndolo Al Templo Mismo De Jerusalén En Lugar De Templo De Dios Como Debía Ser Es Una Cueva De Ladrones Por Causa De La Concupiscencia De La Carne Y Allí Está El Diablo Atrincherado Y Vive Inventando Cada Vez Más Inventa Tantas Cosas Y Las Tira Al Aire El Diablo Está Usando Hoy Día Para Destruir La Familia Como Granadas Como Misiles Que Él Manda Para Que Exploten En La Misma Sala De La Casa De Un Creyente A Través De Los Medios De Comunicación Que Sin Saberlo Resultan Ser Instrumentos Efectivos En Las Manos Del Diablo Y De Sus Propósitos Hoy En Día El Diablo Está Tratando De Convencer A La Sociedad Que Se Pueden Casar Dos Hombres Tranquilamente Que Si Se Pueden Está Ayudándoles Hollywood Enormemente Está Ayudándoles Disney Enormemente Y Como Si Fuera Poco Se Ha Metido La ONU Y La OEA Y Estos Grandes Organismos Mundiales Que Le Tuercen El Brazo A Los Países Más Pobres De La Tierra Y Le Dicen Si No Aceptas Este Programa Que Yo Te Estoy Mandando No Hay Ayuda Esa Ayuda Social Que Tú Necesitas No Va A Ir Esa Ayuda Educativa Que Tú Has Pedido Tampoco Va ¿Por qué? Porque No Aceptas Mi Programa ¿Cuál Es El Programa De Ellos? Pues Que Le Enseñemos A Nuestros Hijos En Su Primera Infancia En Sus Kinder O Pre Kinder O Primer Grado Precisamente Eso Que Los Convenzamos De Que Un Niño Puede Ser Una Mujer También Y Que El Niño No Diga Que Es Niño Porque Nadie Sabe Si dentro De Cuatro Años Decide Ser Una Mujer Así Que Hay Que Estar En Neutro Por Lo Menos Hasta Cierta Edad Adolescente Para Que Pueda Decir Yo Decidí Ser Niña Dirá Ese Niño O Ella Dirá Decidí Ser Niño Porque Me Siento En Un Cuerpo De Niño Dirá Ella O En Un Cuerpo De Niña Dirá Él Y Eso Es Suficiente Que Él Diga Me Siento Quiere Decir Que Cualquiera Puede Decir Que Se Siente Superman Y Va A Tener Que La Gente Aceptar Que Es Superman Eso Ya Está Sucediendo Hombres Que De 50 Años Dicen No Pero Yo Me Siento Atrapado En Un Cuerpito Estoy En Este Cuerpo Ya Grande Viejo De 50 Y Pico Pero Yo Me siento Y creo Que soy Un Niño De 5 Años Y hace Una pataleta Si no Si no Aceptan Eso Han Aceptado Ya Casos Así Y La Ridiculeza Ridiculeces Que Han Surgido A raíz De Eso Son Incontables Ya Y Parece Que Muchos Promotores De Estas Cosas Se Olvida Que Nosotros Pensamos Que Nosotros Pensamos Sabemos Discernir Que No Estamos Allí Cruzados De Brazos Da Pena Que La Ciencia No Se Levante Y Desmienta Tanta Sinvergüenzura Que Se Presenta En El Mundo De Hoy Hay Grupos Hay Sociedades Académicas Por Ejemplo De Psiciatría Y De Psicología Que Por Causa De Presiones Que Han Tenido Sobre Ellos Han Dicho Si No Ya Ya Eso De Creerse Una Mujer Un Hombre Ya No Es Una Enfermedad Ya Eso No No Eso Es Verdad Es Que Es Un Hombre Atrapado Atrapado En Un Cuerpo De Mujer El Señor Reprenda Al Diablo El Mundo Va En Esa Dirección Exactito Como Sodoma Y Gomorra Exactito El Diablo Está Tirando Sus Armamentos Al Máximo Para Despersonalizar Al Individuo Para Dañarlo Hermanos El Remedio Es Buscar A Dios Cuando Alguien Se Sienta Incómodo Con Lo Que Es El Remedio Es Buscar A Dios Él Puede Ayudarte Él Puede Levantarte Él Puede Darte La Victoria Esa Concupiscencia Que Te Está Envolviendo Y Que Es Una Trinchera De Satanás El Señor Puede Darte La Victoria Alabanzas Al Nombre De Jesucristo Aunque Obviamente La Concupiscencia Abarca Mucho El Adulterio Es Es Concupiscencia También La Fornicación Es Una Concupiscencia Que Hay Que Derrotar Porque Usted No Tiene Que Hacerlo Necesariamente Es Algo Que Pablo Mismo Dijo Miserable Hombre De Yo De Mí Miserable Hombre De Mí Porque Yo Queriendo Hacer La Voluntad De Dios Hayo Una Fuerza Terrible En Mis Miembros En Mi Cuerpo Que Me Quiere Arrastrar Y Me Arrastra Hacia El Pecado Claro Después Dijo Doy Gracias Al Señor Que Me Ha Librado Por El Espíritu De Libertad En Cristo Jesús Pablo Vencía Pero Hay que Pelear La Batalla Hay que Pelear La Batalla Jóvenes Esto No Es Automático Y Con Eso Después Voy A Concluir Aquí Ya No Falta Mucho Para Eso Gloria al Nombre del Señor El Hecho Es Hermanos Que El Diablo Tiene Sus Trincheras Y Podemos Ver Hermanos Que El Hecho De Batallar Contra El Cuerpo No Significa Que Vamos A Cortar O Vamos A Mutilar Nuestro Cuerpo Porque Tampoco Sirve Hay Gente Que La La Esterilizan Químicamente Pero Ahora Están Diciendo Eso No Sirve Eso Lo Hace Para Los Violadores De Niños Una Castración Química Se Llama Pero Han Descubierto Que Eso No Es Suficiente Puede Estar Castrado Químicamente Y No Hay Reacción Física Que Se Vea Pero En La Mente Son Arrastrados Igual La Mente Los Lleva A Seguir Haciendo Lo Que No Deben Hacer Y Lo Que Es Un Delito A Todas Luces Mira Hermano Esto No Es Asunto De Que Lo Que El Cuerpo Te Pida Dale Lo Que Quieras Dale Lo Que Quieras Eso Es Lo Que Están Diciendo Hoy En Día Estos Edonistas Actuales Que Dicen Lo Que Te Pide El Cuerpo Eso Dale Si El Cuerpo Te Pide Ser Un Homosexual Tienes Que Serlo O Una Lesbiana Tienes Que Serlo O Si El Cuerpo Te Pide Ser Un Pedófilo Tienes Que Serlo O Si Te Lleva A Practicar La Bestialidad O El Bestialismo Pues Tienes Que Hacerlo También Lo Que El Cuerpo Te Pida Eso Eso Es La Filosofía Actual El Cuerpo Pide Muchas Cosas De Pronto Van A Pasar De Que Si El Cuerpo Te Pide Que Ametralles A Tu Enemigo Vas A Tener Que Hacerlo También Porque Cuantas Veces El Cuerpo No Pide Contra Algunas Personas Merece Que Lo Mate Y No Lo Hacen Porque Hay Leyes Que Todavía No Lo Permiten Gracias A Dios Pero Ahora Hay Muchas Leyes Por Ejemplo La Ley Contra El Adulterio Ya Fue Eliminada Hace Años De Años Antes Era Un Delito El Adulterio Ahora No Antes Era Un Delito El Aborto Ahora No En Muchos Países Dios Quiera Que Perú Se Pare Firme Alabanzas Al Nombre De Cristo Jesús Hermanos Míos El Mundo Va De Mal En Peor En Este Sentido Y Aunque El Mundo Mismo Y Aquí Pasamos A Otra Trinchera Del Diablo Es De Dios Porque Lo Dice Claramente En Varios De Los Salmos Que El Mundo Y Su Plenitud Son De Dios Pertenecen A Dios Todo El Mundo Por Otro Lado Nos Dice La Palabra Está Bajo El Maligno Todo El Mundo Lo Dice Juan Con Toda Claridad Alabado sea El Señor Y También En Otros Textos De La Palabra Pero Uno Es Suficiente El Mundo Entero Dice Juan Está Bajo El Maligno Claro El Diablo Inventa Cosas En Este Mundo Para Pelear Su Batalla Y Si Nosotros No Le Peleamos Usted Va A Tener El Efecto En Sus Hijos Va A Tener El Efecto En Sus Hijas No No Un Asunto De Una Imposición Carnal Es Un Asunto De Pelear Una Batalla Espiritual Es Un Asunto De Oración De Ayuno Es Como Rispa Que Espantaba Los Demonios Que Espantaba Las Bestias Y Sabe Que Son Las Bestias Los Hombres Malvados Que Andan Por Ahí Que Son Bestias Hay Muchas Bestias Caminando Por Las Calles Hermano Viendo A ver Si Encuentran Un Niño Para Violarlo Viendo A ver Si Se Descuida Alguna Niña Para Violarla Para Engañarla Para Secuestrarla En Otros Casos Para Violar A Alguien Hay Gente Que Son Depredadores Y Muy Bien Les Cabe El Calificativo Bíblico De Bestias Hay Que Cuidarnos Quien Es El Que Hace Esas Personalidades Los Demonios Los Espíritus Inmundos Yo Creo Que Todo Pedófilo Tiene Espíritus Inmundos Metidos En Su Alma Son Espíritus Inmundos Allí Trabajan En Las Inmoralidades Más Bajas Trabajan Los Espíritus Inmundos El Señor Reprenda Al Diablo El Mundo Todo Está Acomodado Para Eso El Reino Mineral El Reino Vegetal El Reino Animal No Fueron Maldecidos Por Dios Cuando El Hombre Cayó Pero Están Afectados Por El Pecado Y La Contaminación Espiritual Humana El Hombre Si Recibió El Género Humano Si Recibió De Parte De Dios Un Juicio Y Tiene Que Vivir Bajo Ese Juicio De Dios Hasta Que La Tierra Misma Que Está Ahora Mismo Gimiendo Gimiendo Dice Que La Tierra Gime Está Con Dolores Ahora Mismo De Parto Cuando Vendrá La Redención Porque La Tierra Tiene Que Ser Redimida Nosotros Fuimos Redimidos Pero Todavía La Redención No Está Completa Tiene Que Haber Redención Del Cuerpo También Y Tiene Que Haber Redención De La Tierra Como Tal Por eso Que La Tierra Gime Usted Cree Que La Tierra Está Tranquila Ante Los Millones De Abortos Diarios El Asesinato Más Cruel El Asesinato Más Vil Que Puede Haber Es Un Aborto De Una Criaturita Que Está En El Vientre De Su Madre Allí Creyendo Que Está Protegida Creyendo Que Están Esperándolo Con Alegría Está En Su ADN Está Como Escrito Eso De Que Va A Salir Y Va A Haber Un Rostro Sonriente Y Un Pecho Que Se Le Entrega Para Alimentarse Hay Gozo Hay Alegría Pero No Ahora Está Encontrando Una Mujer Que Dice Esto Me Estorba Y Yo Mando En Mi Cuerpo Así Que Quiero Que Lo Quiten De Mi Y Lo Expulsen Y Lo Desecha Cuántos Millones Diariamente Muchos De Ellos Expulsados Solo Para Alimentar La Vanidad De Una Persona ¿Dónde Está El Derecho A Esa Criatura O De Esa Criatura ¿Dónde Está El Derecho A La Vida El Derecho A Nacer Tal Vez No Lo Pongan En Los Derechos Humanos Pero Ese Derecho Está Escrito En El Alma De Esa Criatura Que Está Naciendo Porque La Biblia Dice Que Dios Si Lo Ve Como Una Criatura Mi Embrión Vieron Tus Ojos Dice El Salmista Me Pusiste Nombre Antes De Que Me Formara Antes De Que Naciera Me Llamaste Lo Dijo El Profeta Gloria A Dios Dios Si Ve La Criatura Dios No Ve Un Producto Dios No Ve Una Cosa Ahí Que Se Puede Desechar Dios No Ve La Parte De Una Mujer Cuando Lleva Dentro De Su Seno Un Feto Que Es Un Niño O Una Niña Mire Si usted Está Queriendo Abortar Querida Amiga ¿Por qué No lo da A muchos Padres Que quieren Tener Hijos? Hágalo Y usted Que está Tan Preocupado Querido Gobierno ¿Por qué No hace Algunas Leyes Para que Se Facilite La Adopción De Niños Porque Ponen Cien Mil Obstáculos Y La Persona Últimamente Es derrotada En su Intento Porque Le ponen Tanto Obstáculo Que Ya No Puede Adoptar Pero Hay Gente Que Ama La Paternidad Y La Maternidad Y No Pueden Tener Hijos Hay Miles Ni Siquiera Debes Quedarte Con Él Si No Lo Quieres Lo Cual Es malo Malísimo Pero Todavía Hay Una Solución Que No Sea La De Asesinar Suena Feo Algunos No Les Gusta Pero Esa 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 En lugar De Asesinar A Ese Ser Que Llevas En Tu Vientre Cometiendo El Asesinato Como Ya Dije Más Cruel Porque No He Descrito Aquí Muchos Ya Lo Saben Cómo Se Saca Un Feto Especialmente De Seis Meses Que Hoy Ya Se Puede Hacer Y Hasta Hay Países Donde De Nueve Meses Antes De Que Salga La Madre Puede Decir No Lo Quiero Mátenlo Y Sabe Que Tienen Que Despedazarlo Eso Es Todo Porque De Seis Meses No Cabe Por El Conducto Normal De Nacimiento De Una Mujer Entonces Tienen Que Despedazarlo Nosotros Estaremos Siempre Contra El Aborto Somos Pro Vida Hermanos El Mundo Ataca El Mundo Quiere Destruir Los Grandes Valores Ya Estoy Terminando Hermano Porque Yo les Dije Que Era Completo Destruir Los Valores De La Familia La Sociedad Les Ayuda Con Las Leyes Que Están Creando Que Están Incubando Ahora Mismo Entre Ellas El 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 Potestad De Un Padre De Una Madre Sobre Sus Hijos Aunque Sean Menores ¿Sabe Para Que? Para Que Cuando Ese Niño Por Toda La Publicidad Diabólica Y Nauseabunda Que Sale Por Los Medios De Comunicación Apoyando Y Empujando Estas Cosas Ese Niño Observa Hasta Observa Fábulas Y Estas Estos Dibujos Animados Que Ya Están Preñados Con Ese Virus Y Él Empieza A ver Eso A los Tres Cuatro Cinco Años Y Entonces Al Diablo Le Es Fácil Plantar Un Virus De Esos Que Él Tiene A Su Disposición Y Ese Niño De Cuatro Años Le Dirá A Su Padre O De Cinco Años Papá Sabes Una Cosa Consígueme Ropa De Mujer Porque Yo Me Siento Una Niña Y El Padre Dice ¿Cómo? No No ¿Cómo Vas A Creer? Tú Eres Un Varón No Has Visto Que Tienen Miembros Genitales Masculinos Ya Ellos Dicen Que Eso No Tiene Que Ver Nada Usted Puede Ver Allí Los Miembros Genitales Masculinos Pero Eso No Te Dice Nada Y La Ciencia Dice Que Sí Que Es Así No Sean Ridículos No Sean Ridículos La Ciencia Siempre Se Ha Basado En Lo Que Ve En Lo Que Puede Probar En Lo Que Está Ahí No En Subjetividad Ni En Ideas Ni En Sentidos De Ningún Perverso Y Ese Niño Tiene Ahora El Permiso Para Ir A La Autoridad Más Cercana Y Decir Mi Papá No Me Quiere Comprar Mis Trajes Y Yo Me Siento Mujer El Padre Está En Problemas Cuando Le Han Quitado La Patria Potestad Potestad El No Tiene Ningún Derecho De Transmitir Sus Principios O Sus Gustos Dirían Algunos A Sus Hijos Que Problema Pero Hay Que Pelear Las Batallas Jóvenes No Podemos Quedarnos Con Los Brazos Bajos No Podemos Quedarnos Impávidos Como Si Nada Sucediera Y Que Las Cosas Van A Suceder Bueno Se Va A Arreglar Eso Automáticamente Esto No Se Está Arreglando Esto Está Caminando A Lo Peor Está Hacia El Precipicio Si La Iglesia Del Señor Que Es Indestructible Oigan Los Enemigos De La Obra De Dios De La Biblia De La Doctrina Cristiana Jesús Lo Dijo Sobre Esta Roca Edificaré Mi Iglesia Puertas Del Infierno No Prevalecerán Contra Ella Diablo No Vas A Poder Puedes Estar Usando Tus Trincheras El Mundo La Carne Pero No Vas A Poder El Diablo Mismo Está Personalmente Trabajando En Esto Y El Enemigo Arremete Precisamente A Nivel Personal Haciendo El Trabajo De Príncipe Pero Sepa El Príncipe De La Potestad Del Aire Que No Vas A Hacerlo Para Siempre Llegará Un Momento En Que El Hijo De Dios Cumplirá Eso Que Dijo Si Allí Está El Príncipe Allí Está Pero Él No Tiene Nada En Mí O Sea Se Cumple Lo Que Jesús Dice Pero Adicional A Eso Gloria a Dios El Príncipe De Este Mundo Será Echado Fuera Será Echado Fuera Es más Ya Ha sido Juzgado Jesús Lo Dijo Cuando Habló De Lo Que Haría El Espíritu Santo Convenciendo Al Mundo Dice Convencer Al Juzgado Diablo Estás Juzgado Por Mi Cristo Por El Rey De Reyes Y Señor De Señores Y No Vas A Tener Chance Puedes Matar A Este Gritón Y A Todos Estos Gritones Que Están Aquí Pero Eso No Te Ayuda En Nada Estos Gritones Podemos Morir Y Algunos Lo Haremos Claro Está Pero Se Levantarán Otros Gritones Con Más Fuerza Todavía Porque Tendrán El Estímulo El Impulso De Los Que Estamos Ahora Estos Que Están Aquí Que También Son Guerreros De Dios Y Toda Esa Juventud Y Toda Esa Gente Joven Y Adolescente Que Está Ahí Que Le Ha Dicho No Al Diablo Que Le Ha Dicho No A La Concupiscencia Y Quiero Terminar Quiero Terminar Hermanos Gloria a Dios Recordándoles Porque Ustedes Tienen Que Saberlo Que La Lucha No Es De Brazos Caídos Por Eso Es Que El Señor Lo Dijo Él Es Omnipotente Y Él Podría Acabar Con Todos Los Demonios Ahora Mismo Podría Hacerlo Él Tiene Un Plan No Está Apurado Ese Plan Se Está Desarrollando Pero No Lo Hace Porque Él También Ha Creado Un Proyecto En La Cual O En El Cual Para Salir Victorioso Aleluya Nosotros Tenemos Que Poner Una Parte Por Tanto Cuantos Guerreros Hay Aquí Cuantos Soldados De Cristo Y De La Fe Hay Aquí Por Tanto Es decir Por Esa Guerra Nuestra Lucha No Es Contra Sangre Y Carne Sino Contra Potestades Etcé Y Contra Principados De Las Tinieblas Allí Es Que Está Nuestra Lucha Y Nuestra Batalla Por Tanto Toma Toda La Armadura De Dios Sin Armadura No Se Puede Jóvenes Sin Armadura No Se Puede Aquí Está Claro Por Tanto Toma La Armadura No Quiere Ser Un Derrotado En La Vida Cristiana No Quiere Ser Un Hombre Que Está Neutralizado Una Mujer Neutralizada Que No Le Hace Ni Mella Al Diablo Que Los Demonios Entran Y Salen Por Tu Casa Y Hacen Lo Que Les Da La Gana Y Hasta En Tu Iglesia Se Meten Si Si Quieres Eso Toma La Armadura Toma La Armadura La Coraza Es Invulnerable Toma Los Zapatos Del Evangelio De La Paz El Escudo De La Fe Que Nos Permite Levantar En Alto Nuestra Cabeza Gloria a Dios La Palabra De Dios Que Es La Espada Del Espíritu La Fuerza Y El Poder De Un Cañón De Larga Distancia Que Se Llama La Oración Alabado Sea El Nombre De Cristo Cuando El Diablo Ve Pasar Esas Oraciones De Poder Ungidas Y No Puede Detenerlas Aunque Quiere Hacerlo Como Hizo Con Daniel Manda Sus Fuerzas Para Detener La Oración De Ese Joven Que Ora Que Está Allí De Rodillas Que Está Peleando La Batalla Que Está Luchando Aún Contra Sí Mismo Y Esa Oración Va Para Arriba Como Una Respuesta Militar De El Soldado De Cristo Y El Diablo No Puede Y Quiere Retenerlos Pero Fracasa Fracasa Hermanos Porque Siempre Tenemos La Intervención Divina Es Un Cañón De Largo Alcance La Oración Toda Oración Y Súplica En El Espíritu Gloria Al Nombre De Jesucristo Y La Conclusión Será Siempre Apocalipsis 12 11 Que Dice Y Ellos Le Han Vencido Le Han Vencido Ellos Le Han Vencido Se Refiere A Creyentes Le Han Vencido Por Medio De La Sangre Del Cordero Por Medio De La Sangre Del Cordero Por Medio De La Palabra Del Testimonio Y Porque Menospreciaron Sus Vidas Hasta La Muerte Eso Es Lo Que Hace El Que Vence Si Usted Quiere Vencer Querido Joven Si Quiere Vencer Venga Dispuesto A Ponerse La Armadura Solo No Puede Pelear Sin Armadura No Puedes Aquí Es Con Armadura Si Quieres Vencer Toma Toda La Armadura De Dios Aquí Estamos Queremos Orar Por Usted Aunque Sea Cinco Minutos Pero Venga Con La Disposición De Salir De Aquí Con La Armadura De Irse De Aquí Con La Coraza De Irse De Aquí Con La Espada Con El Yelmo Con El Escudo De La Fe Usted Tiene Que Pararse Firme Contra Estas Obras Del Diablo Hermanos Nunca Permita Que El Diablo Le Convenza De Esas Ideologías Diabólicas No Señor Usted Tiene Una Doctrina No Una Ideología Una Doctrina Cristiana Para Hacerle Frente A Cualquier Ideología Satánica Haya Salido Del Último Rincón Del Infierno O De Donde Haya Salido Usted Obtendrá La Victoria Con Toda La Armadura Toda Alabanzas Al Señor Quiero Oír Esa Juventud Orando Y A Estos Hermanos Que Han Pasado Aquí Para Apoyar La Juventud Todavía Siguen Pasando Este Es El Momento Este Es El Momento Nosotros Los Pastores Vamos A Orar Por Ustedes Vamos A Llevarles En Oración Hermanos Se Libra Una Batalla Mundial En Tu Alma En Tu Espíritu No Es Fácil Pero Podemos Vencer Podemos Vencer Gloria A Dios Levanta La Oración Levanta La Oración Levanta La Oración Si Tienes Que Llorar Llora En La Presencia De Dios Dile Señor Quiero Las Armas Quiero Las Armas Quiero Pelear Señor La Pelea Espiritual La Batalla La Guerra De Dios La Batalla Con Las Armas De Justicia Quiero Pelear La Buena Batalla De La Fe Ayúdame Dame Las Armas Señor Dame La Coraza Dame El Escudo Dame El Apresto Del Evangelio De La Paz Dame Señor El Calzado Dame La Espada Del Espíritu Oh Gloria a Dios Padre Aquí Está Esta Juventud Otros Están Pasando Señor Pero Te Presentamos Estas Vidas Dios Mío Estas Vidas Que Conocen Tu Palabra Que Han Conocido La Salvación Que Han Conocido La Redención Que Van A Nuestras Iglesias Y A Otras También Señor Que Asisten Actividades Como Esta Este Grupo De Jóvenes Y Adolescentes Dios Mío Que Van A Su Colegio Que Van A Su Universidad A Su Escuela Y Allí Se Encuentran Con Trincheras Difíciles De Superar Padre Otros Que Trabajan Y Son Son Presa De Los Enemigos Del Evangelio Y De La Fe Practican El Bullying Con Ellos Padre Para Arrinconarlos Para Apartarlos Hoy Te Pido Que Les Des Fuerzas Hoy Te Pido Que Les Des Ánimo De Soldado De Jesucristo Rompe Las Barreras Señor Que Haya Testimonio Vivo Y Poderoso A Su Alrededor De Que Viven Para Ti Señor No Es Tiempo Padre De Tener Vergüenza De Tu Evangelio No Es Tiempo Dios Mío De Vivir Vidas Superficiales De Vidas Apocadas En Cristo No Querido Joven Es Tiempo De Agigantarte En Dios Es Tiempo De Decir Señor Estoy Dispuesto A Pelear Mi Batalla Ayúdame Quiero Pelear Mi Batalla Quiero Obtener La Victoria Habla Con Dios Habla Con Dios Habla Con Dios Dile Dame Poder Señor Para Testificar Necesito Necesito Testificar En Esa Escuela En Esa Universidad Quiero Ser Parte De Ese Grupo De Estudiantes Que Testifican Que Hacen Tu Obra Señor Señor Oh Glorifícate Padre Sobre Ellos Extiende Tu Mano Dios Mío Mira Padre Santo Si hay Alguna Intención Negativa Si hay Alguna Situación Que Este Arrastrándolos Al Pecado De El Aborto Dios Alguno Aquí Dios Mío O De Los Que Nos Escuchan Dale Fuerza Para Levantarse Contra Esa Obra Del Diablo Y Decir No No Lo Voy A Hacer Salva Esa Vida Que Llevas En Tu Seno Sálvalo Padre Dale Fuerzas Al Que No Tiene Ningunas En El Nombre De Jesús Levanta Tus Manos Levanta Tus Manos Clama Al Rey Clama Clama Al Rey Olvídate Del Frío Hermano Clama Al Rey En El Nombre De Jesús Clama Al Rey Usa Esa Arma De La Oración Úsala En El Nombre De Jesús Hay Poder En La Sangre De Cristo Jesús Hay Poder En Jesús Te Pido Por Los Padres De Familia Señor Que Los Principios Sean Profundos En Ellos Que Los Valores Sean Profundos En Ellos Para Poder Enseñar A Esos Hijos Para Poder Dar Ejemplo A Esos Hijos Y Conducirlos Y Ayudarlos En Su Gran Batalla Padre En El Nombre De Cristo Ayuda Ayuda Estos Jóvenes Que Están En Posiciones De Liderazgo Que Trabajan Dirigiendo A Otros Jóvenes Padre Dale Fortaleza Ayúdalo Señor Que El Diablo No Gane Ventaja Sobre Ellos Dale Sujeción Dale Obediencia Que Puedan Trabajar Dios Mío En Una Forma Articulada Como Un Equipo Para Tu Gloria Y Úsales Padre En El Nombre De Jesús De Nazaret En El Nombre De Jesús De Nazaret Te Pido Por Los Enfermos Padre Extiende Tu Mano De Poder Padre Sobre Ellos Tócalos En Esta Hora Reprendo La Enfermedad Cualquiera Que Sea Te Reprendo Enfermedad En El Nombre De Jesús Sal De Ese Cuerpo Abandona Ese Organismo En El Nombre De Jesús Padre Envía El Toque Sanador En El Nombre De Jesús Mira 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 Está Afligido Mira Que Está Caído Mira Que No Sabe Cómo Salir De Ese Acorralamiento En Que El Diablo Lo Tiene Hoy Padre Sácalo De Ahí En El Nombre De Jesús Que Salga De Aquí En Victoria Que Salga De Aquí Libre De Todas Esas Ataduras Satánicas En El Nombre De Jesús Levante Sus Manos De Gracias A Dios De Gracias A Dios Hermano De Gracias A Dios Alábelo Usted No Está En Tinieblas Usted Recibe Instrucción Dele Gracias A Dios Porque Usted No Está En Tinieblas Porque Usted Está En El Lugar Correcto Donde Recibe Formación Donde Recibe Instrucción Para Hacer Las Cosas Como Deben Ser Bendito Sea El Nombre De Cristo A Tu Nombre Gloria Padre A Tu Nombre Gloria Gloria Dios Maravilloso El Señor Te Adoramos Señor Te Adoramos Gracias Padre Celestial Gracias Gracias Señor Por Esta Administración Bendito Sea Tu Nombre Levante Sus Brazos Al Cielo Adoramos A Dios El Pastor Vilca Nos Lleve En Esta Parte Gloria Dios Y Y a Nombre De Cristo Damos Dios Amor Amor Gracias por ver el video